Una vez más, una vez más, Shakira rompió todos los récords porque justamente la sociedad ya está cansada. Y déjame que te muestre varios puntos en los cuales nos damos cuenta que el narcisismo, el machismo tóxico, tiene que terminar. Hay síntomas y características que hay gente que lo vive y lo tenemos y no nos damos cuenta y eso es muy importante. Fíjate, un aumento del sentido de la propia importancia. ¿A quién te hace acordar eso? Un excesivo, la necesidad de la admiración. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos con estas personalidades? Ese individuo que tiene ese problema, para recibir críticas, escuchen bien eso, para recibir críticas. Déjame que te muestre bien quién es y cómo eso lo estamos viendo. El comportamiento social, Shakira, está rompiendo todos los récords porque es no aceptable por todos nosotros. Y gracias a todos nosotros, te voy a mostrar, como todos nosotros ya está, esto ya fue y no puede seguir siendo así. Y no va a ser tolerado. La negociadora, la gran negociadora, lo está mostrando una vez más. Y te voy a mostrar, porque a mí, como hombre, a mí me da vergüenza que haya gente y que nadie lo incrimine, que nadie le diga. Y hoy en día, gracias a vos, gracias a mí, en las redes sociales, sí vamos a decir, mira, eso está mal. Eso está mal. Porque hay puntos claves para negociar con cualquier narcisista. Y lo más importante es darnos cuenta que carecen de empatía, se focalizan únicamente en ellos. Y eso es lo que quiero que veamos. Quiero que discutamos, quiero que lo veamos acá. Y quiero que veamos cuáles son esas características y por qué nos duele tanto. No nos tendría que doler tanto, pero el problema es que la sociedad lo está rechazando. La sociedad está rechazando a esta gente tóxica, esta gente narcisista que está dañando a muchas otras personas, dañando a niños. Son características muy comunes de ellos. Sí o sí tenemos que poner ya en claro esto, que es inaceptable. Esa gente que toma a todo el mundo como inferior. Esa gente que, si los criticás o le decís las cosas que te molestan, oh, ahí nosotros estamos en problema. Y no es así. ¿Ustedes han visto? Shakira se iba de gira. Y esta persona lleva a otra persona a la casa. La institución más importante que tenemos en todo país es la familia. Y no respetar las reglas, las normas de una familia debe ser condenado por todos nosotros. Debemos ser claros. Y hoy en día, gracias al internet, gracias a las redes sociales, podemos agarrar y decir, escúchame, esto no está bien. No está bien. Pero analicemos qué es lo que pasa, por qué estamos diciendo que es un trastorno de personalidad narcisista. Que es un diagnóstico tratable, esto es por psicología, es un diagnóstico que lo tiene que dar un médico, que raramente requiere imágenes de laboratorio. Pero vos fíjate una cosa, las edades comunes son de los 18 a los 35 años, y esto es más común en hombres. ¿Cuáles son estas características? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar corriendo y tenemos que estar asustados de esta gente? Autoestima frágil. Inseguridad. Y es la inseguridad lo que los hace generar esos problemas que después todo el mundo tiene que estar pagando. Por eso, yo te voy a mostrar cómo la canción de Shakira no solo ha sido una revelación, no solo ha sido algo que lo hemos logrado, sino que lo estamos viendo como hay un machismo oculto en esto, un machismo tóxico, que tenemos que pararlo. Tenemos que decir, bueno, porque a la sociedad no le hace bien, a todos nosotros no nos hace bien. Yo tengo una pregunta, ¿vos tenés madre? ¿Alguno no tiene madre? Porque todos tenemos una madre y todos tenemos que respetar a eso. Entonces, es una de las cosas que uno se pregunta, ¿hasta qué punto esto va a salir? Que la gente no está cómoda con este tipo de narcisismo, con este tipo de actitud, con este tipo de insulto a todas nuestras madres, a toda nuestra sociedad, a todos nuestros hijos. Tengo que mostrar cómo Psychology Today nos muestra cuáles son los cinco puntos donde nosotros podemos ver claramente que es un gran error pensar que ser honesto con nuestros hijos, ser honesto con nuestra sociedad y dejar de esconderte y dejar de pensar hoy, no, que no se enoje, que no se enoje el Señor, que puede agarrar y puede ir, bragueta libre, puede llevarle a todos. Ustedes sabían, pero a mí me da vergüenza esto. Ustedes sabían que en el 2012, el 2016, ¿sabía sus infidelidades? O sea que imagínense, imagínense esta pobre mujer Shakira, una persona que sacrificó su vida para irse a España. Una persona extremadamente exitosa, multimillonaria, acá en Estados Unidos, en Colombia, que se va a España a ser una familia, ¿no? A tener una nueva vida y que le hagan eso. Entonces, a mí, para mí no tiene, no, no tiene palabra. No tiene palabra y tenemos que ver esa, esa, eso, eso, eso que el narcisista hace, ese logro exagerado. Tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. Para poder entender por qué muchos, el 6.2% en Estados Unidos son narcisistas. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas son, exageran, exageran todos los logros, ¿no? Y no te suena eso. Pretenden ser superiores a los demás. Están continuamente trabajando en eso. La falta de empatía que ellos tienen, que ellos demuestran, ¿no? Miran a todos los demás como inferiores. Y vos fíjate, una de las características es infiel, ¿no? O sea, me interesó mucho compartirlo con ustedes porque digo, bueno, ahí está. Ahí está lo que tenemos que ver. Mira, las causas, las causas, y lo estamos viviendo, las causas, el estilo de crianza, mismos excesivos, la parte genética, el estilo, ¿no? Es la parte, factores de riesgo pueden ser la familia, trastorno con la conducta. No sé si han visto esta película. Es espectacular. Vos ves muy sutilmente y muy suavemente cómo Ana, que es abusada psicológicamente, se encuentra con la familia, se encuentra con las amigas. Y lo importante de esto es, es darnos cuenta cómo muchas veces nosotros necesitamos a la familia. Tenemos que trabajar con la familia. No, no te alejes de la gente que realmente te quiere. En una negociación no te alejes de tu equipo. Trabajá con tu equipo. Sé siempre consciente de eso porque el narcisista va a actuar, va a actuar, te va a tratar de hacer que las cosas no sean como vos lo pensás. Va a tratar de manipular todo esto. Y ahí está el tema. Ahí está la importancia que tiene de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si nosotros nos creemos una víctima, nosotros podemos entrar en peores problemas. La familia tiene que ser tu guía. Tiene que ser y tiene. Y yo les recomiendo que vean esto porque ella descubre esencias de sí misma. Ella se empieza a dar cuenta. Hay momentos de claridad en ella. Y todos tenemos. ¿Pero por qué? Porque tenés que estar con la gente que te ama. Fíjense esto, ¿no? ¿Existe algún manual o alguno de ustedes tiene algún manual de cómo vivir los peores momentos de tu vida? Cuando tenés una persona que te ha ocultado cosas, yo te pregunto acá. ¿Es bueno lo que hizo Shakira de hacer esta canción? De hacer una canción donde ella muestra el arte y muestra lo que ella quiere mostrar. A mí me pareció excelente. Y yo creo que la canción de ella, de una de las mejores, es un himno que aplaquemos, es no solo el narcisismo, sino ese masculino tóxico, ¿no? Que no le ayuda a nadie. Yo me divorcié. Yo me divorcié con una persona también narcisista. Tremenda. Y eso que hablan de los hijos fue una cosa que a mí me lo enseñó mi madre. Ni siquiera el psicólogo. Pero cuando yo fui le dije al psicólogo, mirá, me atacan en esto, me atacan en otro. Y no me dice. Tenés que ser vos. Tenés que ser vos y vos tenés que explicar. Sé firme. Pero sé correcto. Porque necesitamos ese balance. Por eso yo te digo una cosa. ¿Qué preferís vos? Que tu hijo se crea. Que Bragueta Libre puede andar por todos lados. Puede hacer lo que él quiera. Que tu abuela lo esconda a Bragueta Libre. Y Bragueta Libre haga lo que él quiera. Y todo el mundo nos quedamos así. Y todo el mundo, cuando son dos figuras públicas, pero Bragueta Libre lo dijo bien claro. Jordi Martín. Síganlo al periodista Jordi Martín. Lo dice bien claro Jordi. Lo vengo siguiendo. Yo sabía que este tipo es un canalla. Yo sabía que venía engañando. Y venía engañando. Y es claro que él la buscaba por una cuestión económica. Es claro porque él la buscaba por una... Porque nunca él podría haber tenido. Ni lo va a tener. Porque son gente. Son gente narcisista. Son gente que... Quieren monopolizar la conversación. José, muchas gracias. Totalmente. Y te digo. Todavía hay casos. Déjeme que les muestre. Les voy a mostrar hoy cómo varios intérpretes musicales. Ellos pueden escribir en contra de la mujer. Pueden poner en ridículo. Hoy en día. El año pasado. Te voy a mostrar uno. Te voy a mostrar un caso acá. Puso en ridículo a la ex novia. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Pero hoy en día. Shakira levanta. Levanta la mano y hace una canción. Pone todo el arte. Y le muestran los hijos de ella. Que las cosas deben ser. Y van a ser mejores. Y la gente la critica. No. Cuando esta gente hizo arte. Todos nos quedamos callados. ¿O no? ¿Está bien eso? Negociar con esta gente. Es lo que tenemos que hacer. O sea. Vamos a seguir aguantando todo esto. Yo no quiero hablar nada mal por el Bad Bunny. Para nada. Pero si quiero hablar mal de la gente que critica. Y que pone en tela de juicio. Esta pobre Shakira y todo su equipo. Si ustedes se imaginan lo que debe haber sido para Shakira. Mudarse a Europa. Armar una familia. Y ahora tener que irse. ¿Esto tiene que parar? ¿O no? Yo creo que uno de los grandes problemas de este narcisista. Es que. Primero el narcisista. Y no se quiere tratar. No se hace tratar. Y hay como una obsesión de la madre. ¿Ustedes vieron que la madre le tapa la boca a Shakira? ¿Vos podés creer eso? O sea. ¿Quién debe ser más narcisista? Si bien el narcisismo es algo muy común en el hombre. ¿No? Pero hay mujeres. Una mujer que tiene todo el derecho. Lo podemos ver en la madre de este hombre. ¿No? Una mujer que se cree la grandiosa. Para taparle la boca. A una mujer que ha hecho su vida. Ha hecho. Le ha comprado la casa. Justamente por la boca. ¿No? Por la boca que tiene. Porque es brillante cuando canta. Y todo el mundo la quiere y la respeta. Entonces, gente, yo creo que gracias a Dios estamos en una sociedad donde hoy en día nadie se va a salir con las buenas. No se va a ir con esas. No se va a ir con esas. Y eso es donde nosotros estamos. El análisis que tratamos de hacer es, primero, de información que nos ayude a educar a nuestros hijos. El gran dolor que todos tenemos, el gran dolor que todos sufrimos son ellos. Para mí, en mi divorcio, lo que más me dolía. Yo hace 26 años que estudio negociación. Fui a la Universidad de Harvard. Fui a la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Toda mi vida fue estudiar negociación. Pero yo te puedo asegurar que yo aprendí a negociar y aprendí de las emociones dentro de la negociación cuando tuve que negociar mi propio divorcio por mis hijos. Y eso es algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que me inspiró a escribir mi libro Nunca temas negociados. ¿No? ¿Por qué? Porque fue muy duro. Es muy duro. Y eso es lo que yo quiero. Que veamos esa arrogancia. Que a lo mejor, pobre Piqué, no se está dando cuenta. Pero que está dañando a los hijos. Este artículo es de Psicología Today. Ustedes lo pueden ver. Fíjense algo muy común. Que me llamó mucho la atención. Y yo quiero que lo pensemos en esto. Es como ellos actúan. Dice, la respuesta favorita de mi padre a mis puntos de vista eran. Esto es anónimo. Pero fíjate, fíjate lo bueno que es. Porque te estás dando con una persona que monopoliza la conversación. Una persona que es impaciente. Una persona, ¿no? Que se cree superior. Fíjate lo que dice. La respuesta, bueno. Después que el chico, la chica dice algo, bueno. En realidad, en realidad, nosotros hay mucho más que eso. Siempre te dan esa sensación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque el chico, los chicos, nuestros hijos, la familia tiene que ser respetada. La patología central de la persona narcisista es una concentración excesiva en sus propios deseos y necesidades. Descubramos eso. Veamos que si vemos eso. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Si vemos ese deseo, ¿no? Ese deseo, esa necesidad, cuidado. Esa tiene que ser la primera red flag. Eso tiene que ser una bandera roja. Eso tiene que ser cuidado acá. Cuando yo veo a una persona que es infiel en los negocios, cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando con una persona y yo sé que esa persona ha sido infiel, esa es una luz roja inmediatamente. Inmediatamente nos damos cuenta que debemos tener mucho, mucho cuidado. Porque tenemos que estar trabajando y lidiando con esa gente. Con esa gente que tiene esos sentimientos ocultos, ¿no? Esos sentimientos ocultos y que lastiman. Y vos fíjate, estos cinco pasos que estamos hablando de los chicos. Y fíjense, tomemos nota de esto. Porque mucha gente dice, no, 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 los chicos. Y yo veo mucha información totalmente errada de que hablan de los chicos. A los chicos les hace falta saber la verdad. Yo a mis hijos, a mis hijos, mi ex me acusaba a mí de que yo trabajo mucho. Mirá la hora que es. Son las ocho y media acá en Estados Unidos. Yo estoy en la hora del este. Y todavía estoy trabajando. ¿Por qué? Porque amo esto. Amo lo que hago y tengo pasión por esto. Y quiero que, si justamente hoy en día es un punto importante que todos podamos aprender un poco más de esa gente que lo único que hace es reírse de todos nosotros, es el momento de que todos nosotros trabajemos y que todos nosotros demostremos que esto no va a pasar. Fíjense, para estos cinco pasos son de Cristina Adam, una doctora, psiquiatra infantil. Y vos, lo primero, lo primero que hay que hacer, lo primero es, los padres empáticos deben practicar lo que predican. Y entonces, pongámosle límites. Sigamos con la rutina. Eso fue algo que me ayudó muchísimo. Yo tenía a mis hijos. Y eso, Dios quiera que Shakira, que debe estar destrozada, porque imagínate, preparar todo para tener que irte. Pero gracias a Dios, Shakira, te vas como una ganadora. Porque antes, algunas personas del mundo te querían. Ahora todo el mundo te ama, Shakira. Eso es lo único, porque esta persona, infiel o no, esta persona, gracias, Julián. Y bueno, entonces el paso número uno es ahí, ¿no? Tenemos que estar, tenemos que estar presente en eso. ¿Cuál es el paso número dos que tenemos que seguir? Es esto. Para quitar, ¿no es cierto?, al padre egoísta del centro de atención de tu hijo, recuerda que el padre narcisista es completamente capaz, recuérdale a tus hijos, es capaz de cuidarse. Ustedes saben lo que el padre narcisista siempre es, es la víctima. Trabajan como víctima. Hacen, envuelven. ¿Por qué? Porque ellos quieren eso. Ellos quieren, ellos quieren que, quieren que el otro esté, esté a favor de ellos. Siempre esté. Necesitan ese amor, necesitan eso. Por la crianza de ellos, por el trastorno de conducta que ellos tienen. Le gusta humillar, ¿para qué? Para ellos poder brillar. Entonces, paso número dos, recórdale. Yo le recordaba a mis hijos. ¿Eh? ¿Y sabes también qué tuve que hacer? Tuve que recordarle a mis hijos que yo era feliz, estando yo solo. Porque yo me mudé, yo emigré de Argentina, me fui a Inglaterra, a estudiar a Inglaterra. De Inglaterra me fui a la Universidad de Harvard, a Boston. Y de Boston me vine acá a montar mi empresa con otra persona en Pittsburgh, Pensilvania. Y claro, yo vivo solo acá. No tengo toda mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una persona narcisista? Que lo primero que hacía es hacer que mis hijos se sientan mal. Oh, no, no. Tu padre está siempre solo. Tu padre está siempre solo. ¿Para qué? Para humillarme. Para ponerme abajo, para esto. Eso es lo que ellos... Entonces, vos tenés que recordarle. Mirá, yo me sé cuidar solo. Y también, cuando ellos se creen, cuando el otro se hace la víctima, explícale para que se queden tranquilos. El chico se tiene que quedar tranquilo. No te olvides. El paso número uno es que tenemos que practicar lo que predicamos. ¿No? No hables mal nunca. No te hace falta hablar mal. Te vas a dar cuenta por qué. El segundo es eso. Recórdale a tus hijos. El tercero. Ayuda a tus hijos a aumentar el enfoque en sí mismo. Y eso yo lo ayudé muchísimo. Trabajaba con ellos, les decía. ¿Por qué? Porque hay un psicólogo que me dijo. Mirá, si vos estás bien, el chico está bien. Escuchá esto. Esto vale muchísimo. Si vos estás bien, el chico está bien. Y si el chico está bien, vos estás mejor. Y si vos estás mejor, él está mejor. Entonces, pero si vas a la inversa. Si vos te haces la víctima, te pones mal, te mostrás débil, el chico se pone mal, se pone débil, él te copia. Entonces, por eso, hacerle enfoque en ellos, mostrate. Yo tomaba energía, te digo, tomaba energía. Ahora, gracias a Dios, estoy casado con una mujer espectacular. Yo me volví a casa, así que se los recomiendo a todos. Si cometimos un error, que todos lo cometemos. Bueno, tenemos que asumirlo. Asumir el error. Y la vida continúa. Y buscar una persona que nos pueda ayudar. Y eso, gracias a Dios, lo encontré. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros los va a encontrar, ¿no? Y vamos a estar alejados. No solo alejados de la gente tóxica. Pero hoy en día, gracias a las redes sociales, vamos a poder mostrar a esa gente que esto no está bien. Y que no vamos a aguantar más eso. ¿O no? Sí, exacto. Sí, gracias, Blanca. Bien, y mirá lo que dice. ¿Vos podés creer? O sea, ¿ustedes pueden creer que haya gente que se cree que se puede ir con, que puede salirse con las suyas? Hacer ese tipo de papelones. Y que, yo no sé, pero no sé si han visto que estuvo ahora, estuvo este hombre. Me da vergüenza de decir hasta el nombre. Estuvo acá en Francia, con otro modelo. Pero bueno, en fin. Y hay una foto que fue fake. Que no es cierta. Una foto con la novia, porque parece que hay problemas. Pero, en fin. ¿A quién le interesa? Le interesan a nosotros los chicos. Ayudémoslos a ellos a que estén bien. El cuarto, habla con tus hijos sobre la importancia de reconocer que hay dos personas en cada relación. Y ella lo explica muy bien, esta doctora. Porque los niños tienen el derecho a dar su punto de vista, ¿no? Y ahí es donde yo veo que está muy acertado lo que hace Shakira. Porque él da su punto de vista. Bragueta Libre va a Bragueta Libre y sale por todos lados. Se lo ven en muchos lados. Shakira se calla. Shakira 2012, 2016. Tiene todo esto. Ella lo va sufriendo, lo va sufriendo. Y Bragueta Libre puede hacer lo que él quiere. La relación tiene que ser de dos. Y mientras más cuidemos la relación, mejor nos va a ir. Mientras más cuidemos cualquier tipo de relación, más libres, más felices vamos a ser. El secreto, y te lo puede decir, te piqué, te lo puede decir, Shakira. El secreto del éxito es ser feliz. O sea, al fin y al cabo todos morimos y no nos llevamos el oro, no nos llevamos nada a la tumba. Terminamos todos iguales. Terminamos todos bajo tierra. Entonces, el secreto del éxito es ser feliz cuando estemos en la tierra. No abajo de la tierra, en la tierra. Y bueno, ¿qué es lo que hace el ser feliz? Tener buenas relaciones. Por eso negociamos. Por eso soy fanático de cómo aprender a manejar mejor las relaciones. Cómo aprender a trabajar. Por eso te recomiendo, suscríbete al canal nuestro. Aprende, ayudanos, compartí. Porque lo que nosotros hablamos es cómo podemos mejorar cualquier tipo de relación. Negociando. No imponiendo. No siendo narcisista. No siendo egoísta. Negociando. Un camino de dos vías. Entendiéndonos. Entienden. Estudiando que hay una relación y que la relación debe ser respetada. No. La falta de respeto no es una negociación. Para nada. Esos son de estos cuatro puntos que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Porque eso es lo más importante hoy en día. El quinto punto que pone la doctora es cuando el chico va a 50 y 50, hay que dejarlo hablar. Al chico hay que dejarlo hablar. Al chico, a los chicos, hay que dejarlo hablar. Ellos tienen que poder expresarse. Y te digo sinceramente, fue algo fundamental. Obviamente, un narcisista te lleva a corte muchas veces. A mí me llevaron a corte varias veces. Y fueron ellos. Fueron ellos. Mi abogada me lo dijo. Fueron tus hijos los que te salvaron. No fui yo. Y una abogada carísima. Pero ella me le dice, fueron tus hijos los que te salvaron. Y los separaron, estuvieron en distintos, en la corte que era, no. Entonces, esto, y obviamente yo tuve una jueza, era una mujer jueza, extraordinaria. O sea, no solo le debo mi vida a una mujer, que es mi madre. Le debo el amor de mi vida, el estar todos los días contento a mi señora. También a una mujer. Si no, le debo el poder compartir tiempo con mis hijos a una jueza. ¿Y saben quién fue mi abogado? Una abogada. Espectacular la abogada. Si ven en Facebook, es amiga mía en Facebook. Es espectacular. Gente, no se puede tolerar esto. Y yo te digo sinceramente, voy a hablar porque hace años, en el Instituto de Negociación, aquí en mi empresa, siempre la gente viene cuando tienen problemas como estos. Cuando tienen problemas de que tienen que estar negociando con un narcisista. Negociando con un desgraciado, diríamos claramente. Y acá está. Fundamentalmente acá en Estados Unidos, donde 6.2% es. Y bueno, ellos generan conflictos. Los generan. Y tenemos que detenerlos. La única forma de detenerlos es marcarlos. Porque cuando vos negocias con un narcisista, nunca le tengas miedo. Si le tenés miedo a un narcisista, es peor. Si no te sabes enfrentar, si no sabes decir las cosas como son, Tener cuidado, limitar los tiempos. Eso totalmente. Pero ellos son astutos, astutos, astutos. Estos cinco pasos, se los quería mostrar. Quería charlarlos porque nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que tiene. Que los hijos sepan la verdad. Que lo sepan con altura. No nos hace falta insultar. Nunca insultes, pero tampoco te quedes callada o callado. Yo no me quedé callado. Cuando mi ex mujer le decía, oh no, le decía a mis hijos, Tu padre lo único que hace es trabajar. Tu padre lo único que sabe es trabajar. Tu padre lo único que sabe es ganar plata, ganar dinero. ¿Sabes qué? Después de un tiempo, ya estaba harto. Ya estaba harto de que mis hijos, cada vez que yo digo, no, 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 yo tengo que, Ay, no podía decir la palabra trabajar. Uy, chicos, no, tengo que, ¿entendés? Tenía que inventar algo. ¿Por qué? Porque me daba miedo de decir la palabra trabajar. Porque entonces los chicos míos que van a decir, oh sí, mamá dice que vos siempre trabajas. Mamá dice. Mi madre me dijo, y decíles quién les paga todas las cosas a la madre de ellos. ¿Hasta cuándo te vas a estar ocultando? Porque claro, yo tenía miedo de confrontar. Hasta que me di cuenta. Como se dio cuenta hacia Akira. Algo interesantísimo. Yo lo comento en mi libro. Que tenemos que estudiar. ¿Por qué negociamos? Si uno se pregunta, ¿por qué negociamos? El tema, ¿cuál es, qué es lo más importante en toda, en toda negociación? Lo más importante en toda negociación es justamente resolver qué. Resolver un problema. Eso es lo que hacemos. Y el problema, ojo, ojo, que hay mucha gente que se cree que todo problema es por un conflicto. No, no, no es así. El problema, el problema puede llevar, nos puede llevar a un conflicto. Puedo tener un problema y negociamos para resolver el problema. Y ese problema puede ir a un conflicto o no. O no. Claro, puede ir a un conflicto. Pero la negociación es justamente para eso. Que nos ayude a salir adelante con eso. Que apostemos a tener algo mejor. Que tengamos sinergia. Que podamos crear valor entre las personas. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahí, ¿dónde estamos? Ahí es donde, ¿qué valor creó Shakira? Fue impresionante el valor que creó. ¿No? Y nos dejó a todos, y lo vamos a seguir celebrando. Yo por lo menos lo voy a seguir celebrando. Porque realmente ver la obra de arte y cómo nosotros hoy en día podemos claramente darnos cuenta. ¿Por qué hay gente que va en contra de Shakira y no hay gente que va en contra de Bruno Mars? Cuando ahora no hay gente que va en contra de... ¿Por qué? ¿No? Eso es falta de qué. ¿No? Así que, este... Bien. Entonces. Estos cinco pasos. Fijate lo que dice. Estos cinco pasos. ¿Qué es lo que tienen como objetivo? Que el niño crezca. Que tenga su recuperación. Que vuelva. Que esté seguro de sí mismo. Eso es un punto importantísimo. Acá está el nombre de ella. Cristina. Adam. ¿No? Y eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que tratar de desconectarlo. De todo ese engaño. Manipulación. Tenemos que tratar de proteger al niño. ¿No? Este... Pero no nos hace falta escónderle la verdad. La mejor forma de resolver un problema es negociando. ¿No? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe hasta qué punto esto se puede volver un conflicto o no. Pero la peor forma de resolver un problema es la violencia. Y el machismo tóxico es violento. ¿O no? Bueno, estoy haciendo poner... Estoy haciendo deprimir a la otra persona. Estoy haciendo inferior. Estoy monopolizando. Estoy sintiéndome superior. Eso está mal. Y todos tenemos que estar unidos en esto. Porque gracias a Dios, a las redes sociales, hoy en día vamos a levantar la mano. Digamos decir, eso no está bien. Y por eso mismo hemos mostrado cuáles son las causas de una persona. Porque Dios quiera que él pide disculpas. Y lo tiene que hacer en público. Él tiene que levantarse, pedir disculpas. Eso va a ser lo mejor. Si yo fuese asesor de Piqué, diría, Piqué, urgente. Urgente. En vez de ponerte... ¿Viste cómo se puso? Dice, esa canción le está faltando, me está faltando el respeto. No. Piqué, pedí disculpas. Ponete en público y dicen, he reconsiderado lo que he hecho. Y te voy a pedirle disculpas. No solo a Shakira y a mis hijos, sino a todas las mujeres que he ofendido. Eso va a ser que Shakira lo acepte. Bueno, hermano, no lo sabemos. Ni nadie lo va a saber. Es una cuestión de Shakira y tiene todo el derecho, ella, de aceptarlo. Pero vos, vos, Mr. Piqué, vos tenés que empezar a ser más hombre. Porque los hombres pedimos disculpas. Los cobardes no peden disculpas. Los cobardes tratan de esconderse. ¿Y qué te vas a hacer? Te vas a ir a esconder en la casa de tus padres. Como fue y le dejó los hijos a los padres para que los padres se los lleven. Porque él no tiene la cara para darle, para mostrar. Entonces, todos unidos tenemos que, por una vez por todas, terminar con este. Y hay muchos más. Hemos sabido, hay gente acá en Hollywood. Hemos visto muchísimos casos de pobre gente. Y les recomiendo esa película que les digo. Es una película espectacular donde podemos ver algo que es muy triste. Pero es cierto. Es cierto y pasa. Miren esta película. Les va a gustar mucho. Es espectacular y vas a ver. Todos necesitamos. Y fundamentalmente, ¿saben qué? Con mi hija. Yo me daba cuenta con mi hija la importancia que mi hija tenga muy buenas amigas. Que tenga una buena familia. Lo hablaba con mi señora. Fui con mi señora a verla. Espectacular. La idea era darles un fuerte abrazo. Comentar estos puntos. Porque hay mucha gente que no sabe de la realidad con los chicos. Que no sabe cómo. Y para negociar no podemos tenerle miedo. Y eso es lo que nos ha enseñado. No solo si a Akira, sino en mi libro yo te lo enseño. Nunca tengas miedo a negociar. Y eso es lo que nos ha enseñado. Y gracias a Dios. Y tenemos. Y acá en el canal nuestro. El canal de Instituto de Negociación. O acá en la página nuestra. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Y si pueden, póngale cinco estrellas. Ayúdennos. Porque todos juntos tenemos que ayudarnos en esto. Hay mucha gente que me critica. Y me van a seguir criticando. Y saben qué. Yo también tengo una madre. Y me podés decir lo que vos quieras. Pero la voy a defender a muerte. A mi señora la voy a defender a muerte. A mi hija la voy a defender a muerte. Así que eso no está bien. Y todos tenemos que saberlo. Y todos lo vamos a explicar. Y lo vamos a defender. Y cada uno de nosotros tiene la obligación. De a poco. En cada momento. En cada institución. En cada lugar donde nosotros podamos ser claros. Y decir no a ese tóxico. No a ese narcisista. No a ese creerse lo importante. No. No es que podamos hacerlo. Debemos hacerlo. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse al canal nuestro. Hay más de 1700 videos. Estamos continuamente haciendo videos. ¿Para qué? Para tener ese sueño que yo nunca tuve. Tener esa posibilidad de aprender. Y acá en Estados Unidos yo me he dado cuenta. Que estamos como más avanzados. Tenemos un montón de información. El libro mío acá vale 16 dólares. Pero en Argentina vale 39. Entonces dije no. Eso es ridículo. He hecho. En el libro mío. He hecho. Como no sé. Como hay 1700 videos. Explicando los distintos puntos. Para que. Para que todos podamos. Tener mejores relaciones. No te olvides. La felicidad no está en el dinero. La felicidad está. ¿En qué relación? Fíjate esta noche. Con quién estés. Con quién te has acostado. O si no estás con nadie. Fíjate cómo estás con esa persona. Vos te vas a dar cuenta de lo que te digo. No es mil dólares más. Mil dólares menos. Cien dólares más. Cien dólares menos. Un millón más. Un millón menos. Es con las personas con las que estás. Y si estás. Enojado. Enojado con tu padre. Estás enojado. Enojado con tu hijo. Levanta el teléfono. Háblalo. Las relaciones. Si quieres ser más feliz este año. Todo empieza. En tus relaciones. Y mejora cada una de tus relaciones. Día a día. Día a poco. ¿No? Y entiende cómo es esto. Porque eso nos hace a todos más felices. Y eso es lo que nos ayuda. No. No hay otra cosa. La felicidad no está en el dinero. ¿Que el dinero ayuda? Ahí sí. El dinero ayuda a que vayamos a mejores lugares. Que ayuda a todo eso. Pero la felicidad está en que estés bien con la persona con la que estés. Con la familia con la que estés. Y eso es lo que vale. Por eso mismo tenemos que apoyarla a nuestra pobre Shakira. Que, bueno. Ha hecho un himno. Ha hecho un himno. Muchas gracias, Blanca. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Acuérdense. Suscríbanse al canal nuestro. Apóyennos. Compartan. Si lo pueden compartir. Queremos dejar este mensaje. Fundamentalmente por los cinco pasos para todos los padres que deben saber. Yo lo viví. Yo lo viví. Y lo sé esos pasos. Y fundamentalmente ese machismo tóxico. Que hay otros cantantes que pueden escribir canciones sobre las ex. Pero no nuestra Shakira. Y eso no está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Y bueno. Nos estamos viendo. Hasta luego.